misión divina presenta avivamiento en misión divina tu programa favorito esperamos que te goces con las maravillas y milagros y la palabra de Dios esperamos tu comunicación visítanos en internet o telefoneanos que Dios te bendiga y goza Señor, tengo carro, tengo trabajo, tengo dinero, tengo esposa, tengo hijo, pero me siento seco por dentro que está pasando, yo necesito más, sabes que sucedió que meneamos aquí el perfume, meneamos, hable así, hable así si a lo mejor le pegas el de enseguida, ni modo, a lo mejor le traes ganas de una vez hable así, revuélvelo, 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 revuélve el perfume no hueles, no hueles mosquero viejo que ya salió corriendo, lavado sea el Señor revuélvelo, a su nombre, dije a su nombre, a su nombre todos los que estamos aquí tenemos un llamado a ser boticario del avivamiento con un guento genuino con un guento genuino vemos el ejemplo de María fue al boticario y compró el mejor perfume no cualquier cosa, el mejor perfume sin moscas lo trajo en un alabastro mejoró la calidad es decir, el alabastro era una botija de piedra roca y el alabastro, lo que era un alabastro de roca hacía que permaneciera el perfume oliendo igual por largos años dicen los arqueólogos que han encontrado botijas de hace más de seis mil, siete mil años atrás que todavía huelen igual el alabastro el alabastro, ¿sabes cuál es el alabastro? ¿sabes cuál es? ¿sabes cuál es el alabastro? ¿sabes cuál es el alabastro? sí, yo yo soy el alabastro ¿y sabes qué quiere hacer el diablo contigo? esto quiere hacer el satanás contigo, mira esto Acá lo compro otra vez, no se enojen oficiales A uno noventa y no hay unos chinos, no me están llorando Esto es lo que hace el diablo contigo, esto Así, con que mucho culto y mucha alabanza y muy prendido Ahí te van tus hijos Que yo acá, que yo pongo mi vida por el Señor Como Pablo, como Pedro y quien sabe, cállate la boca Si no te duele un callo, ya no quieres venir a la iglesia Cual Pedro y Pablo, cállate la boca Amén Ahí te va tu salud Lo glorifico a Dios porque mire, ¿sabe lo que hace el avivamiento? ¿Qué hace el avivamiento? Aquí tenemos más de cuatro personas en estado de cáncer ¿Y cuánto? Y son los más prendidos que hay, gloria al Señor Ahorita en la iglesia, aleluya No faltan un culto, no faltan un culto, gloria al Señor No miento, a mi hermano Muñiz le acaban de decir El médico le acaba de decir Yo no sé por qué estás vivo tú ¿Por qué estás vivo tú? Tú ya me estás muerto ¿Qué te están haciendo? ¿Qué está pasando? No, el avivamiento El perfume genuino Del Espíritu Santo De Dios Alábale a Dios si puedes El perfume genuino Grítalo Yo quiero, grita Yo quiero, yo quiero Yo quiero Dice el diablo Sin perfume no llegan muy lejos Sin perfume no llegan muy lejos A su nombre A su nombre Me encontré un varón músico Así como mis hermanos Maravilloso como ellos También una música parecida Pero más cumbier acá Que adoraba a Dios Glorificaba a Dios Me lo encontraba seguido A varón, ¿qué pasó? Oh, gloria al Señor Ok, está bueno Dale para adelante Bueno, pégale, pégale Pero en el lugar Donde estaba yendo Pues Mira, congregación Son adúlteros Fornicarios Y cuánto Empezando con El líder Ahorita anda tocando En un mundo En los bailes En Matamor En todas partes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu perfume? Depende mucho En la farmacia Donde estés La farmacia Donde estés Depende de la farmacia Donde estés Amén Donde siempre haya Un depósito grande Del Espíritu Santo Que te esté cargando El bote Te esté cargando El bote Cada culto Te llena el bote De perfume Cada oración Te llena el bote De perfume Cada campaña Te llena el bote De perfume Aleluya Cada vez que lees la Biblia No nada más Es como un periódico Te llena el bote De perfume Cada servicio De tener el bote De perfume Alabado sea A su nombre A su nombre A su nombre Yes Así es Sea Jesús glorificado A su nombre Amén Y quiero terminar Con esto No sé si mis hermanos Músicos Quisieran darme Tengo mucho más Voy a la mitad El mensaje Pero el Espíritu Santo Me dice Parale mi hijo Porque yo Porque yo ya hablé A unos corazones No sé si los muchachos Puedan ayudarme Con un Una alabanza Que me trajo El Espíritu Santo Haz tú con la mujer Yo también canto No más tú El borde del vestido de Jesús Virtu salió de él Y ella Y ella Sano Y si Lo haces tú Sanas También Ahora me lo voy a vender Con un cordión Para que se enoje el diablo Ah no Allá está en el teclado ¿Me oyen? Importantísimo esto A su nombre A su nombre A su nombre El perfume Es influencia Huele Se desparrama No es para detenerse Es para desparramarse Es para desparramarse Todo tiene que Todo tiene que Impactar Todo tiene que prender El perfume Del Espíritu Santo A su nombre Dije a su nombre Hago una pregunta En esta noche ¿Es nuestra influencia así? Nuestro perfume Llena toda la casa Donde vivimos O donde entramos Nuestro alabastro Está tan lleno de perfume Que en nuestra oficina Donde trabajamos Dicen ¿Sabes de qué? Ella es cristiana Ella sirve a Dios Dijo Lord Pennington Lord Pennington Fue un filósofo Grande que hubo En Inglaterra Dijo Dijo En una ocasión Que él estaba Platicando con un Con un ministro Con un ministro Y dijo Dijo Lord Pennington Dijo Dijo Me tuve que retirar De él Porque si me quedaba Un minuto más Con él Termino también Cristiano como él ¿Pudieran decir eso De ti? Ay hermano Pues Claro no Está pesada la cosa ¿Pudieran decir eso De ti? Dijo Lord Pennington Me esforcé A alejarme De él Porque ya iba A terminar Cristiano Como él Todos debemos Hacer aquí Boticarios Del avivamiento Con incienso Perpetuo Que no se apague Que no disminuya Y cienso Continuo Dando beneficios A todos Con los que hablamos Beneficiando Tocando A todos Con los que nos Codiamos A su nombre A su nombre Sea la gloria Dije a su nombre Sea la gloria Amén Y quiero terminar Con esto Cuentan Que en una ocasión Fueron Una mamá Con sus niños A la playa Y Llegaron a la playa Estaban comiendo Unos lonchos Allí Pasó un rato Y de repente Vino un niño Corre y corre Mamá 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 ¿Qué pasó Mi hijo? Ven 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 ¿Qué quieres? Ven Ven Te voy a enseñar Algo Te voy a enseñar Algo Y se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Y va Y le ponte Mira Y estaba Una gaviota Muerta Así ya Pestada Pestada Y dice Ay mi hijo Dijo mamá ¿Y qué pasó Con esa? Dijo La mamá Dijo Ah mi hijo Como estaba chiquito Quería explicarle a ella Dijo Ah mi hijo Dijo Este No te preocupes Dijo Ya fue Para el cielo Y le dice El niño Ah Y lo Y la aventaron Para atrás ¿Verdad? Porque está bien fea Mi pregunta Es esta En esta noche Si la Logramos Hacer Al cielo Si la Logras Hacer Si logras Entrar Por las Puertas De perna ¿Te quedarás? O a lo mejor En la entrada Estará Pedro ¿Te Pero, pero Verá que está divertido Pero que tal si De verdad ahorita Anda un ángel Aquí entre nosotros Y con los botes De química ¿Verdad? ¿Quién apesta ya? Con los botes De química ya Ya, ¿nos aventarán Para abajo? Porque tenemos moscas ¿Cuántos dicen amen todavía? Cierra tus ojos Un minuto, cierra los Cierra tus ojos Un minuto, mira Cierra los As tú Con la piel Que fue y tocó El borde del estupido Y hoy Jesús Sí, Señor Virtú salió de él Y ella salió Y si Lo puedes cantar Lo puedes cantar con nosotros Un minuto Que le tocas tú Salas también El borde del estupido Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Le tocás tú, salas tú MISIÓN DIVINA Que Dios te guarde.